¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Jorik Top, ¿vale? Vamos a ver qué tal, chicos. Os dejo las runes en la descripción, en un link, como siempre. Y bueno, además, se maximiza la Q, que digo. Se maximiza la Q, ¿vale? Nos toca un gran plano, va a joder bastante, por el tema de los bichitos y eso. No, los puede agitar con la Q también. Y la ralentización se la puede quitar, pero bueno. La agiteamos, los min no la puede ser con la Q, ¿vale? Para crear las almas estas. Ahí al tercero podemos invocar tres bichitos. Ahí, aprovechamos para darle a Gunplan. Ahí están. Lo digo porque como hemos invocado los bichitos de la Q, si le damos a un campeón enemigo y eso, pues nos van a ayudar. Hay muchos campeones que no se dan cuenta, muchos jugadores. Y ahí, pues, podemos aprovechar. Ah, se me fue la Q. Se me ha ido en las hit. Vale, el jungle enemigo es Evelyn. Ah, qué asco, tío. Odio a Evelyn. Está bastante rotilla la cabrona. Ah, te rompió el barril. Me gustaría guardear. Para contra Evelyn, pues como que ya sabéis. Ahí. Vale, perfecto. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! Gunplan ya no tiene... No tiene flash. ¡Oh, qué asco, qué asco! Vale, era el gordito. Aguanta un poco más. Creí que lo podría la hit ahora, sí. Pero no. Se me ha ido el dedito un poquito. Ah, fallé, fallé. ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Ya sabéis, chicos, que si dais con la EA a un campeón enemigo, los bichos, en vez de ir correteando, saltan y van directos hacia él. Es que Gunplan es muy buen campeón. ¡Oh, a la mierda! ¡Ah, he intentado! ¡Ah, qué mal, qué mal! Digo, a ver si la puedo trolear. A ver si le doy con la EA y entra. Le doy con la torre y eso. La consigo matarla. ¡Debes tanto! Sorry, chicos. Fils mío. Vas a tirar el TP. Nos maximizamos la Q. Tiramos otra de la Q para que aparezcan los bichitos y nos ayuden a la agitar un poco. Jorick es un cambio que se utiliza sobre todo para split-push, ¿vale? Para pusear a full. Cómo muele a los bichos, tío. En serio. Me encantan. Hay que tener cuidado con Eveline porque es que... No voy a intentar banquear a full. Y como se hace invisible, pues... Toco malas pelotas. Mira, un pink. Con la Q se consigue un ataque así de gratis, ¿vale? Me podéis hacer base QQ. Ganáis un poquito más de tiempo. Tiro. A ver. Buah, qué mal. No le... No le enterré. Shit. Vale, buenísima, buenísima. Vale, bien, bien, bien. Tengo la ulti. Hemos invocado a los bichos. Pues eso, chicos, lo que os decía. Este campeón es de split-push, así que hay que aprovechar... Esto es... Estar aquí puseando de continuo, romper torres sin parar y cosas de esas. Creo que le doy... No. Tenemos que estar muy atentos a cuándo está... ¿A dónde está Eveline? Pues si aparece en otra línea, a lo mejor podernos aprovechar de ello. Porque es que es eso. Estar todo el rato pendiente de que si de Eveline y esas mierdas, pues... Poco coñazo. Podríamos pillarnos, brillo, pero es que... Vas a pillarnos, sí. Vas a pillarnos esto mejor. Es que no me fío, tío. Me voy a pillar el ping. Lo voy a poner detrás, por si me aparece por la espalda. Y es eso, ¿vale, chicos? Con Yorick lo que tenéis que hacer es... Pusear todo el rato. Estar puseando, romper torres sin parar, sin parar. Pensad que con los bichitos estos... Buah, es la hostia. ¡Vamos a la ulti! ¡Ahí está! ¡Vámonos! He aprovechado... No sé si lo habéis visto, pero... Ha disparado al cielo, en gran plan. Y eso es su ulti, ¿vale? Ha disparado en otra parte del mapa. Ha disparado. La ulti... Claro, ahí he dicho... Pues mira, está distraído porque está mirando otro sitio del mapa. Y ahí aprovecha como un cabrón. Que se joda. Vale. Por cierto, la ulti, ves, como veis, tanquea, ¿vale? Y aguanta bastante, así que... Pasa una tontería, pero... ¿Veis? Es que... Para pulsar es la hostia este personaje. ¡Ah, qué mal la Q! He tirado ahí. ¡Qué mierda! A ver si me da tiempo a matar este mío. Ahí está. Veis, 138. Quita a la torre con la Q. De 53 queda al básico a 138. Con la Q. Quita bastante, la verdad. Por eso está hecho para... Para hacer flip-push. Y eso no tomo el brillo. En cuanto tomo el brillo va a ser divertido. Vamos a poner el pink ahí. Vas a intentar estar puseando de continuo. Oh, fallé. Shit. Justo murió el minion. Pringao. No, le viene a ayudar a Evelynn o... Este campeón no puede conmigo. Después del Akunamao subimos la E, ¿vale? Vale, está... Está este un momento. Vale, perfecto. Ahí. Vámonos. A full, a full. Vamos a entrar. Buah, qué asco está Evelynn. Ya, ya sigo, total. Qué mierda, tío. Maldita Evelynn, tío. Nos la ha hecho. Total, eso era seguida. Buah, tío. Ah, qué mierda. Shit. Qué mierda, tío. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Es lo que hay. Jode mucho la frutita de Ganplan. Se quita todo esto, un toda ralentización, esas mierdas, y encima se cura. Es lo que le ha dado la vida, pero bueno. Cómo corre, es que es eso, ¿eh? Ya ves. Corre, que flipas, tío. Pero bueno, no pasa nada. Vamos uno, dos, uno. Un saludo, Ramiro, un besito, tío. Un saludo, RJ1. Siento que si no estoy leyendo mucho el chat del directo, recién pleno gameplay. Buah, talón está en bot. Va a subir Evelyn otra vez. Está clarísimo, pero clarísimo. Por lo menos, las otras líneas no van muy bien, creo. Bueno, más o menos. Cuál ping. Voy a intentar romperlo rápido. Vale, al menos, mira. Tengo TP, podría ir aquí, pero es que con Jorick no me gusta mucho gastar el TP. Para Jorick, como os he dicho antes, es un campeón de plin-pulls y ya está. Pushear sin parar. 100 más. Ah, te jodí el barril. Pring-up. Pues Jorick, en plan entre las potis y la curación esta de la fruta. Jorick, macho. De la naranquita. Quito bastante, eh, la verdad. Oh, fallo mío. Vale. Es que mira cómo corre, ¿lo habéis visto? Madre mía, tío. ¿Cómo corre? Va a venir Evelyn, yo creo. Ah, no está muerta, vale, vale. Entonces me da que no. Creo que si está muerta no puede venir, ¿no? Nada, me voy a intentar matar, así que... Creo que... Creo que aprovecharnos, a ver si viene el Oktu, tío. Va, qué mal, qué mal lo he hecho. Por favor. Qué mal lo he hecho ahí, chicos. Sorry. Creo que metí un falla guay de la hostia. Laika no. Vale, Evelyn está en bot, ok. Es que no toma nada, la puta, ¿no? Ahí está, me he curado. Me curé con la Q al darle. Perfecto. Vámonos. Vas a romper esto, rápido. Esta torre es mía. Voy a la agitar... Ay, quería la agitarla ahí con la Q. Vale, perfecto. Al menos me la quedo yo. Sí, me voy a tener que ir. Porque Evelyn no sé dónde está y me da miedito. Pues nada, me piro. Vale, hemos roto bot, hemos roto top también y ahora queda solo mid. Vale, talón top. Ojalá, a ver si nos pillamos ya a la fuerza de Trinidad y flipáis la hostia. Vale, voy a ir a top aún así. Ah, te quedas ahí. No, pero... No, creí que iba a seguir, tío. Tenía esto. Nada, falla, me lo siento con esto, chicos. Nada, qué mal. Una vez falla ahí, he hecho muchas jagadas ahí. Pero bueno, ahora, mira. Vamos a esta full. Le ha ralentizado, pero no, muere. Qué putada. ¿Cuánto va a talón, tío? 6-2, hostia. Va fedadillo. Nada, ahí la he cagado muchísimo. Lo siento, mucho. Mira, no sé si la bot ahora me gustaría romper esa torre, pero hay tres allí, así que... Creo que voy a vaquear. Bueno, espérate. El PG va a venir ahora... Talón, seguro. ¿Ves? Es que con los bichitos, metas que flipas, ¿no? Encima tenemos un Twitch que me puede venir in invisible junto con Evelynn. Y joderme a la bestia, pero bueno. Yo voy a seguir con dos cojones. Que aprovechan. Siempre que veáis un Jory que esté flipuseando, intentar aprovechar y pusear vosotros líneas también. Vaya full. Voy a hacer esto, bichitos. Va a venir in invisible en Evelynn. Voy. Pues me podía haber de venir en el pingueado, coño. Iba a ayudarle antes. Esa ulti nocturna yo creo que sobraba, pero bueno. Aún así, da igual. Y encima tengo ulti. Ahora puedo tirar todo, pero vamos a la bestia. Estaba pensando en tirar la ulti, pero es que los de mid han desaparecido y creo que están viniendo. A defender. Por eso me voy a guardar la ulti, por si acaso. Yo creo que me van a venir a defender. Vale, sí. Voy a tirar la ulti. ¡Qué fail, tío! No me jodas, loco. ¿Cómo has fallado eso, tío? La tiran en muy mal sitio. Me ha matado. ¡Guau! ¡Qué cabrón, chaval! Lo que mete, tío. 9-3. ¡Guau, chaval! Vale. 9-3 va, tío. Putada. Fuck. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a pillarnos esto. No va a venir muy bien. Encontrar propio yo, botan. Ya verás, ya verás. Lo malo es que no tengo TP. Nada, creí que podría... Matarle con mi ulti y con Noctu y tal. Pero no. Noctu también ha tardado un poquillo en llegar. ¡No! ¡A la mierda, Imer! ¡No! La palma de este loco. Bueno, voy top. Vale, voy top. Iba a ir bot a... A pusear, pero no, voy top, mejor. Ya que Noctu está aquí. Draven está aquí. Este está en mi y tal. Si quieres flipusear siempre en sitios alejados y eso. Tienen que aprovechar. Es que si estoy yo aquí, tienen que aprovechar... Voy a tirar torres de esas mierdas. Cuanto más distraigan... ¡Por favor! ¡Papá! Ahí está Jódete, chaval Oh, le esquive No sé si le... ¡Vámonos! ¿Ves? Es que para splipusear Es que mira lo rápido que va, ¿eh? Madre mía Aquí no puedo hacer nada más que esto ¡Oh! ¡No! ¡Y no muere! Pero bueno, mira Ha gastado tanto uno como otro Creí que podría contra él Pero claro, tenía el flash y el curar Ya, olvídate ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Pero bueno, ha salido bien, ha salido bien, ¿eh? No está mal, no está mal Además tengo TP, es lo bueno Me ha matado, pero puedo volver en 0, ¡Ay! ¡Uy, iré! ¡Dios, que he puesto! Sin la chava Tengo que pulsar a full Joder, ya está este aquí He pesado este en los juegos Nada, es que no puedo hacer No puedo splipusear si... Si están defendiendo Tendré que estar pulseando a mí Y top Ellos Vale, tengo el red Con suerte a lo mejor venga aquí La otra La Evelyn O va a seguir pulseando O va a venir Vale ¡Aaah! ¡La jódete! ¡Woo! Ahora más Vas a pulsear esto Ya que estamos aquí Maldita Evelyn Ha pulsado esto De flipas Voy a top Te veo, Evelyn Ve, ¿por qué viene, tío? Relajadme solo ¿Ves? Ahora ya están todos aquí ¡A la mierda! Vale, encima está hasta aquí ahora ¡Gracias! nada, ahí la he cagado en eso porque he vuelto no sabía de qué tarik estaba por aquí es que lo que tendría que hacer es eso a distraer en otra línea y así aprovecho y voy tirando yo otra yo solo es que aquí no sé por qué han venido todos a top de haber ido todos a mid o bueno a bot mejor incluso podría haber roto top a lo bestia pero bueno no salió Little, no salió Franco estaba Twitch, aquí puseando a ver si le encuentro si le pilla ahí de repente, tiene pink aquí, qué mierda tendría que usar la ulti aquí para pulsar a mucho más pero mira hay aquí dos, aquí, hay aquí vale, voy a usar la ulti va a venir Twitch la putada ves, es que mira lo rápido que pulsías y es que lo hace todo el solo, mira, hola ves, por eso mismo les decía que distrajeran porque es que mira, mató yo todo solo tío vale, otro flash, hombre, como yo todos los flashes, macho, qué ajo ala, mira, he roto todo top, así, de repente ah, fallaste, venga creo que voy a ir a por ella, pero porque, ah no, Gunplan ha sido en mí ok, ya está, una Q, vale le di falló, no no, 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 no ahí está, perfecto no, cabrón creí que podría con él ahí maté a Evelyn porque le esquivé lo del corazoncito te pone el corazón y si te da con una habilidad, el ganchito ese que me, el pincho ese que tira si te da, pues te enamora y no sé si se lo esquivé al final, creo que sí, pero bueno, vamos a ver, bueno vale, vamos a pillarnos esto, pero genera mucha más vida el resto espiritual nos puede venir muy bien deciros que esta es la build más utilizada, vale, el orden incluso es la build más utilizada con con Jorick, vale déjame a mí esto bueno, vale, vale esto un poco ¡no! tan PAM 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 Míralo Y otra vez, joder, que esa hostia Joder, no me lo han hecho. Es que va en plan correr demasiado. Y es que mi equipo no aprovecha, tío. Cuando han ido todos a por mí, no aprovechan nada. Bueno, al menos se han matado a este, menos mal. Qué cabrones, es que ves, Gunplan, ¿habéis visto lo que corre? Es que es una puta salvajada, pero mira, al menos mira todo. ¡Oh, ese salto! ¿Ves? Es lo bueno, que como han ido todos a por mí, mira Top cómo está. ¿Veis? La verdad que Jorik es la hostia como campeón. Si estáis pensando en compraroslo y tal, compradlo porque es bastante divertido el cabrón. Mira cómo está ya la torre. ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! Venga, guau, creí que iba a romperse. ¿O sí? No, sí, no. ¿Eh? ¿Sí? Sí, 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 no. Vale, perfecto. Word. Es la hostia, tío, este campeón. ¿Cómo rompe, macho? Claro, como me dejé todo, todo, rompí el inhibi y todo, pues han llegado los fuertes los minions estos gigantes. Lo siento. Yo creo que esto es un... No sé si es un bait. Creo que no se está baiteando. Vale, pues mira, murió antes de... Va, qué mierda. ¿Cómo van a por mí todos, eh? Qué cabrón es, tío. Madre mía. ¿Cómo van todos a por mí, tío? Hostia. Alguien le tienen asco. Ahí... Ahí, Noctu, lo que tendría que haber hecho es pushear a Arto Bafull. Ahora, Noctu, ¿te acuerdas que aquí...? Recordáis que aquí mató a Ebe, ¿no? Pues llega a seguir, pushear esto, y llega aquí en 0, y rompe el inhibi esto otra vez. En vez de estar siguiendo a Ganpran. Ay, que eso no está mal, pero... A lo mejor hasta podría haber terminado la partida. Gagos, date cuenta de que eres Tryndamere con pala. Me dice aquí Joker. Un saludo Joker. Y... No te creas, ¿eh? Porque Jolich, yo creo que... Te iba a decir que es mejor que Tryndamere... Qué pesados, tío Es un no parar, ¿eh? Otra vez todos, tío Qué pesados que son, tío Bueno, al menos mi equipo ahí ha aprovechado Bueno, no Vladino Vale, bien, gracias, chicos, bien Ahí, ahí Casi me ha matado, lo único es que el cabrón luego ha salto por la pared y nos ha jodido ahí a todos A lo bestia Pero bueno Si no, la habría matado Qué pena Besaje mi equipo, piensa solo en pelear, tío ¿Ey, me? Rompe ese y ya está Ay, Dios mío ¿Ves? No sé por qué se ha quedado aquí quieto, tío Podría haber roto esto Antes, incluso Ay, Dios mío Vale, bien, buena Al menos, mira, un inibi menos Pero veis, chicos Lo que os decía, ¿vale? Siempre que estéis jugando junto con un Yorick en vuestro equipo Pensad que el Yorick va a estar todo el rato splipuseando a full Va, y se va por aquí Bueno, qué buena hostia A la mierda Yo voy a tomar otra vez Podría hacerme Eh, 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 se van a hacer No Qué buena hostia, me han visto Es que he visto a Tarik, ¿ves? Se van a hacer el Drake Digo, pues me hago yo el varón Y no Pues me han visto Vale, voy a llegar a la ulti Vamos a pulsar esta full Hago todos esos pin para que la gente se dé cuenta de lo que estoy haciendo A ver si así aprovechan No dejan baquear o cosas así Sí, sí, por eso voy directo a esto ya Vale, venga, va, va, va La base, la base No me dejan ¡Cabrones! Nada, tenía que haber estado Sí que quito ese Bueno, ahora mira Están todos los gorditos estos Estos sí que quitan también Para hacer mi ulti y todo Mira, mira Va, 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 va Creo que ya ganamos, eh Sí, hemos ganado, hemos ganado Dale, dale No, tú, da igual, tú dale Venga, tío, dale A esta mierda Dale Joder, macho, otra vez Cabe en la puta Qué coñazo, tío Joder Otra vez, se queda así La base Cabe en la hostia Nada, me hago yo el varón A ver si puedo Es que solo puedo de sobra Con mi ulti puedo de sobra Lo único que claro No quiero hacérmela para que me la roben Hay que tener mucho cuidado Tómate, ¿eh? ¿Qué hace? ¿What? ¿Me está trolleando? ¿O qué coño? No Yo no quería hacer este TP Pero me han pingado Y he dicho Ya que está Draven dando su vida Digo, mira, vamos a No sé yo si esto va a salir bien Pues sí, ha salido bien Vale, bien Lo ha hecho muy bien ahí Draven, ¿eh? Se ha quedado en top Han ido todos a por él seguramente O han ido todos a varón Y aprovechaba el guardia ese que había Para hacer el TP Ala Ya está Ha estado muy bien la partida, la verdad Me ha molado, me ha molado Así que ya sabéis, chicos Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido la partida Y hasta el siguiente